María Fernanda Cabal crítico el paro convocado por FECORE para este 30 de agosto. Estamos sometidos por estos bárbaros. A propósito, el paro del 30 de agosto anunciado por el gremio de maestros de la senadora del Centro Democrático le dijo a Infobae Colombia que estas movilizaciones a las que más afectan son a las personas de bajos recursos. Luego de que FECORE, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación convocara a un paro nacional del Magisterio para el próximo 30 de agosto por 24 horas, la senadora María Fernanda Cabal le dijo a Infobae Colombia que estos señores hacen lo que se les da la gana y afectan a los hijos de los más pobres. Cabal radica un proyecto de ley que contempla elevar la educación a un servicio público esencial con el propósito de limitar los paros realizados por los funcionarios de este sector. En el proyecto se señala que el sistema de educación pública en el país cuenta con más de 7.800.000 estudiantes, de los cuales cerca de 2.742.500 habrían visto comprometido su derecho fundamental a la educación por la falta de continuidad de este servicio. Lo que es inaudito es que en pleno siglo XXI, después de todos los privilegios y prebendas que tiene FECORE, siga afectando a los hijos de los más pobres que no tienen otro lugar donde quedarse, como si lo pueden hacer los hijos de personas que cuentan con más recursos. ¿Qué hacen estas personas de bajos recursos cuando estos personajes afectan directamente la jornada escolar? Agregó la congresista del Centro Democrático. ¿Qué hacen los niños que no tienen quien los defienda? Se supone que deben tener especial protección constitucional frente a un estado que no los protege, porque aquí los señores de FECORE hacen lo que se les da la gana y al final de cuentas no solo les afecta su horario académico. Les dificulta la vida cuando los padres tienen que salir a trabajar y no tienen con quien dejar a sus hijos, sino que además reciben una educación de peor calidad, como lo demuestran las pruebas PISA que se realizan en varios países del mundo para calcular cómo va el ranking de educación en el mundo, expresó Caval. Por eso reitera la parlamentaria que será que es muy cruel decirles a los señores de FECORE que marchen en días no académicos. No, el sábado no, porque es un día para estar con sus familias, o el domingo no, porque es un día de descanso. Y lo hacen en un día entre semana y no les afecta el pago. FECORE es quien esclaviza a los hijos de los pobres. Les ofrecen la peor educación que no los va a sacar de la pobreza. Asimismo recalcó que en su proyecto de ley lo que se quiere es evitar este tipo de movilizaciones en jornada académica. No les estoy prohibiendo marchar. Lo que les prohibió es pasar por encima de un derecho esencial. Así como no se puede cerrar el acueducto y quedarse usted sin agua, queremos que la educación suba a un rango de derecho constitucional para que no se afecte la calidad de la educación de los niños y el derecho a tener su aula escolar. La irresponsabilidad de FECOE. Cabal. La senadora sostuvo que esa repetición de los paros de FECOE es la forma de mantenerse vigentes en la memoria colectiva retardataria. Ellos son unos irresponsables y les aseguro que hay muchos maestros que piensan como yo, pero que no se atreven porque también están atrapados por esta estructura organizativa. Esta situación es igual a la de Perú. Hay varios países que padecemos la tragedia de tener que soportar todas las políticas creadas por grupos de interés de extrema izquierda con disfraz de derechos que terminan por afectar al resto de la sociedad, pero además adoctrinan a los hijos de los más pobres. Ojalá existiera un sindicato paralelo a FECOE que hiciera lo contrario a lo Javier Milei, candidato presidencial en Argentina, con la política estatista peronista, para que los maestros desgranaran esa organización y se dieran cuenta que por ahí no es la solución de sacar adelante a Colombia. Aquí estamos sometidos por estos bárbaros dirigentes de FECOE, remarcó Cabal. En cuanto a las peticiones que hace el gremio de maestros, Cabal aseguró que son puras arengas reivindicativas. Estos profesores se quedaron en la tirada de piedra de los años 60, cuando el mundo es de plataformas tecnológicas, de metodologías de enseñanza distintas, pero no. Aquí a tirar piedra, porque América Latina tiene un karma que es a vivir el socialismo. Es decir, que todos seamos miserables, menos los privilegiados de ciertos sectores de la izquierda tienen. ¿Qué más quiere FECOE? Concluyó. Lo que dice FECOE. Precisamente dentro de los puntos que presentó la federación para convocar el paro de maestros, uno tiene que ver con el proyecto de ley presentado por la senadora Cabal, contra el proyecto de ley por el medio del cual se modifica el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales, presentado por la senadora María Fernanda Cabal y otros, con el propósito de prohibir el derecho a la protesta, convirtiendo marrulleramente la educación en un servicio esencial, negando la posibilidad de elevarla al derecho fundamental mediante de una ley estatutaria. Además, ordena acabar con las movilizaciones del magisterio y el derecho a la huelga a los trabajadores estatales consagrados constitucionalmente.